Buen día, estimados estudiantes y bienvenidos a nuestro primer video de la materia estadística descriptiva. En este video vamos a ver el contenido que trataremos en la parte 1 de la unidad 1 de nuestro curso. Es una introducción a la estadística, como tal entonces vamos a ver una definición de estadística, la estadística aplicada a la administración, los conceptos básicos de la estadística, como son tipos de variables, los dos tipos de estadística que son la estadística descriptiva e inferencial y las escalas de medición que trataremos en esta primera parte de nuestro curso. El contenido específico de esta primera parte está dado por la definición de estadística, algunas aplicaciones de la estadística a la administración de empresas, una reseña histórica que ustedes podrán detallar un poco más en el material que está en la plataforma y los conceptos básicos de la estadística. Definiremos la unidad de análisis o de investigación, el concepto de población, muestra, parámetros estadísticos y luego entraremos a los tipos de variables. En los tipos de variables entonces veremos la diferencia entre variable cualitativa, cuantitativa, entre las cuantitativas veremos que tenemos variables discretas y continuas, luego entraremos a definir los dos tipos de estadística, después de ello entonces veremos las escalas de medición para las variables que definimos anteriormente, la clasificación de estas escalas, la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Entonces para nuestro próximo vídeo entraremos ya con los conceptos introductorios de la estadística descriptiva. Los espero, muchas gracias.